Y denunciamos también la intromisión de actores políticos de la provincia de Puerto Pax y Militancia de Lanza País, como en el caso del gobernador Fernando Suárez, como también del asambleísta Gilberto Guamangate, entre otros funcionarios del gobierno que han venido a desprestigiar a una universidad referente en la provincia y en la región central. Denunciamos al CES que los actores políticos del gobierno por todos los medios de comunicación han manifestado que la intervención va porque va. Quedamos sumamente asombrados de ver las falasias con las que han refugido personajes que no tienen la actualidad moral ni ética para hablar en contra de una universidad, por cuanto no la conocen y no han demostrado como argumentos ni técnicos, ni académicos, para hacer eco el pedido del gobierno central. En todo sentido, nosotros como federación, reunidos la semana pasada, el día miércoles, jueves y viernes en la ciudad de Esmeraldas, en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, por un aliviar a los asistentes, hemos resuelto rechazar esta intervención. ¡Gracias!